Hola, feliz jueves 8 de octubre. Estás en tu clase de escritura y yo soy M.S. Hernández. ¿Te preguntaste qué vamos a seguir haciendo hoy? Vamos a identificar las partes de una oración. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a buscar oraciones completas e incompletas con sujeto y predicado. ¿Por qué? Para ser mejores escritores. Le seguimos con la lección de hoy. Estamos aprendiendo sobre las oraciones. Es una frase completa con sujeto y predica dos cosas. ¿De quién se trata y qué es lo que pasó? Ahora, ayer practicaron ustedes buscar la acción o el predicado de una oración. Ahora vamos a repasar lo que es una oración completa y lo que no es una oración completa, que se le llama frase. No es una oración cuando yo digo el niño, porque no tiene predicado. ¿El niño qué? Otro ejemplo de una frase es algunos a un juego. ¿Tú me entendiste cuando hablo así? Cuando yo hablo así, yo no me entiendo. Entonces, tengo que decir toda la frase completa. Algunos a un juego. No lo entendí. No es una oración completa. La que sigue dice, me sonrió. ¿Me entiendes? Si yo llego a tu casa y te digo, me sonrió. No me entiendes, ¿verdad? Esa es una frase. Tiene que tener sentido común para que puedas hablar en oraciones completas. Entonces, la que sigue dice, todos nos. Todos nos qué. No tiene sentido tampoco. Entonces, a eso se le llama frases incompletas. Porque no le entendemos si las dices o las escribes solas. Entonces, ahora, un ejemplo de una oración completa tiene que tener sujeto predicado, mayúsculas y puntos finales. Así como la que vemos aquí. El niño se sienta en un banco. ¿Quién? El niño. ¿Qué hace? Se sienta en un banco. Muy bien. Esa sí la entiendo. Y tenemos mi sujeto. El niño. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta en un banco. Muy bien. Ahora, algunos niños jugaron a un juego. ¿De quién estamos hablando aquí? Vamos a circular mi sujeto. ¿De quién? Algunos niños. ¿Y qué es lo que hacen? Jugaron a un juego. Ese es mi predicado. Jugaron a un juego. La tercera dice, la enfermera me sonrió. Ah, aquí sí tiene sentido. ¿Quién? La enfermera. ¿Y qué es lo que hizo? Me sonrió. Me sonrió es mi predicado. Y la última. Vamos a, antes decía, todos nos. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si yo digo, todos nos reímos. Esa sí tiene el sentido. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es mi sujeto? Todos nos reímos. Estamos hablando de todos. ¿Y qué hicieron todos? Nos reímos. Muy bien, acabamos de practicar, subrayar el predicado y circular el sujeto. Muy bien, ahora te toca a ti. Quiero que observes muy bien esta foto y vas a escribir una oración completa usando el sujeto y predicado. Cuando termines de escribir lo que está pasando aquí, vas a circular, igual como hicimos ahorita, el sujeto, y vas a subrayar el predicado. Acuérdate que el sujeto es de quién o de qué se trata lo que estás viendo y el predicado es lo que hace. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el sujeto? En tu cuaderno, lo necesitas. Vamos a sacar el cuaderno. Todos, saquen su cuaderno. Por favor, vamos a poner la fecha de hoy que estamos al jueves y es el octubre, perdón, 8, 2020. Lo escribimos igual que la maestra. Ahora, si yo lo escribo, ustedes lo escriben. Y como título, vamos a poner las oraciones. Les iba a dar la respuesta, pero no. Ustedes lo tienen que hacer solo. Las oraciones. Ahora, acuérdense que ustedes van a escribir de quién se trata el sujeto y el predicado. Sujeto. Vamos a ver la fotografía otra vez. Vean la fotografía. ¿De quién estamos hablando? Aquí. Quiero que veas la foto. ¿Qué es eso? Lo vas a escribir bajo el sujeto. Ese va en esta parte. Aquí escríbelo. No olvides tu mayúscula. Aquí. Y en esta parte vas a escribir tu predicado. Predicado. ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto? Vemos la fotografía una vez más. ¿Qué es lo que hace el sujeto aquí? Esa parte se le llama predicado. Lo vas a escribir en tu cuaderno. De este lado. Y no olvides llevar punto final. Al terminar, vamos a revisarlo. Que tengas la fecha. ¿Tienes fecha? Ponle una palomita. Fecha. Está escrito en las líneas. Si lo tienes, vamos a poner unas palomitas que está escrito en las líneas. Entonces, ¿tienes letras bonitas? Tu oración comienza con mayúscula y tiene punto final. Y no olvides de circular el sujeto y subrayar el predicado. Sujeto lo van a subrayar. Perdón. El sujeto lo van a circular. Y el predicado lo van a subrayar. Cuando terminen su oración completa, no olviden de enviárselo a su maestra. Le toman una foto por Google Classroom y lo envíen. Y es todo por hoy, chicos. Felicidades. Ahora ya pueden escribir una oración completa con el sujeto y el predicado. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.